...a zona rica, aquí en De Pocamente Parne por Piedad. Ah, bueno, vamos a bailar. ¿Dónde van a estar? ¿En Costa Rica? ¿Dónde? El 31 Nuevo Trabajo para República Dominicana en Enero y Colombia. Bueno, gracias. ¡Suéltame! ¡Quiero bailar! No son feos tú, vengan. Yo me quedo con ellos. ¡Ay, loco! ¡Ay, loca! ¡Sí! ¡Libérate! ¡Aú! Tiesta, tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma gay. Tiesta, tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma gay. Valor a la luz, si eres un gay tú, piénsalo, es tu vida. Y si dices, pues que digas, valor, valor, que oscuro es el armario, sal de ahí, sal de ahí, ven aquí, ven aquí, tu destino es ser feliz. Tiesta, tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma, broma gay. Tiesta, tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay. Broma, broma, broma gay, que importa si el niño sale gay, no ha sido gay, que importa, acéptalo, y quítalo, soy gay, soy gay. Tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma, broma gay. Tiesta, tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma, broma gay. Cura de la luz, me protejo, me protejo, me protejo. Ay, mira, mana, ahí viene Jimmy con su pana. ¡Toma, rica! No somos machos, pero somos muchachos. Ay, mira, mana, ahí viene Zona Rica. Y todos están bien, papito. ¿Y quién? ¡Zona Rica! Y esta tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma, broma gay. Y esta tiesta, broma, broma gay, broma, broma gay, broma, broma gay. Valor, a la luz, si eres un gay tú, piénsalo, es tu vida, y te dicen buenquería. Valor, valor, que oscuro es el armario, la de ahí, la de ahí, ven a ti, tu destino es ser feliz. Esta fiesta, broma, broma, gay, broma, broma, gay, broma, broma, gay. Esta fiesta, broma, broma, gay, broma, broma, gay, broma, broma, gay. ¿Qué importa si el niño sale gay, tú eres un doble, qué importa, acéptalo y grítalo, soy gay, soy gay. Esta fiesta, broma, broma, gay, broma, broma, gay, broma, 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 gay. Esta fiesta, broma, broma, gay, broma, broma, gay, broma, 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 gay. Dios aglomerado, vente Hey, respete, respete Cómo han sido, me ves tan loca De tu liberante ¡Cúralo la luz! ¡Cúralo la luz! ¡Cúralo la luz! ¡Cúralo la luz!